¡Los botineses, vamos, River! 100.000 espectadores, el mejor estadio de Sudamérica Como dice, ¿eh? ¡Bravo! Un espectáculo, el domingo sube el 2 Hola, ¿todo cómo están? Estamos acá con mi abuelo y vamos a estar reaccionando al partido entre River Plate y Boca ¿Cuántos son videohorarios? Los botines me lo están luchando en el camarín ¡Vamos, River! ¡A presionar! ¡Vamos! Viene Solari, centro para Colidio ¡Se viene la ala de Riege, River! ¡Vinó! 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 ¡Ya le dejamos cuatro, Riege! ¡Algo también le marca Riege! No es un espectáculo, Riege! ¡Darón se pierde por un costado! ¡El lateral blanco no tenía quien darselar! ¡La lateral para River Plate! Vino para Barco, la levantó, jugada preparada, Herrera tira centro Bien, 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 bien El árbitro fácil nos cagó todo Corridio, regresa al Píncula ¡Garrocho a Berri! Dema, le quedó larga, Nacho Fernández ¿A dónde fuiste, Dema? Enzo Díaz, desmarca Corridio Vino al centro No, 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 no El centro lo agarra, hombre Aquí vas a... El futbolista Herrera La gente que está, Cavalli, tómatela, no te hizo nada No te hizo nada, tómatela ¡Tame! Vamos que lo tenemos, vamos a millorar Los 40 toques que para la bolsa Estamos más cerca del segundo que del primer Lo dijo el abuelo y lo milloraron Por es que... En el Monumental 100.000 espectadores El mejor estadio de Sudamérica ¿Qué falta? Otra vez, el abuelo quiere llevar para la casa O pobre Nacho Le regaló un córner Boca Tiro de esquina para River ¡Ah! Y llora, y llora Y llora, Boca, llora Estamos a la vela del enemigo ¿Qué venía a hacerte el malo? Tómatela Ahora me tenés la camiseta de Boca Tómatela ¿Cuánto tardaron en patear esto? 2 minutos 2 minutos 3 ¿Qué? ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias, vos! ¡No es por esta! ¡Franco del Manny! ¡Tiro de Arco! para Barco para Barco para Barco marquillo ve para Chaberry para Colidio no la tonta me jodio que jugada me jodio pero que viene y va a ser un volante vamos vamos para Barco ah asi lo tiro yo acete lo ves ahora señor juez un dorcito de acá de obelisco estamos mas cerca del segundo que en el primero ahora si ahora leí con zurda ah la patea cascote ay cuesta dale a paria señor porque no vamos a avanzar ah y ahi tienen que ir duro bien bien dale barquito engancha barco barco está abajo del arco casi barco eh que lujoso está upside está upside igual es gire cambió bien vamos que te lo canto esa la esta y llora y llora y llora y llora amarilla y medio rosa eh y para arriba vamos que te lo canto eh dale vamos 40 toques de para vos el chileno área muy alto el centro sale chiquito dale 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 toques ed y comienzan a caer las primeras botas esta lluviendo dale dale que borrere y con suya bendita eh 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 dale 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 gooo 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 ¡Dos! 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 ¡Oh! 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 Tengo que ver la posición igual. ¡Vamos! 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 Creo que no. Sí, Solari. Viste que la primera le romperá. La segunda, bien. Bien, bien. A ver si estás habilitado. Sí, sí. Ya lo tienes acá. Sí, por la línea del pacto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Solari! ¡Vamos! ¡Sí! Claro, es el atacorro. ¡Hay que hacerla! ¡Vamos! El PBO, chiquito, se lo atacó, ¿no? ¡Pago, bachín! Te dije que estás jugando un plato, nene. ¡Va! Todavía. A ver, Solari, esa grandora. ¡Vamos, Solari! ¡Vamos, Solari! ¡Vamos, dale! No, Herrera. Pero era obvio, Herrera, los de acá veíamos que te ibas a sacar amarilla. ¡No llegabas! 前圾 ¡Vamos... Que mira el chapeu! en el palacio y basics que utilizamos el apego poder de la Canary vende. Lo que hagas aquí. No sé cómo son, por eso el que van a andar no se dispresa. Hay que hacer un gol. ¡Dali! Ahí va a Blanco, le ganó a Santana entre el área. Blanco tiene a centro atrás, izquierda para Medina. ¡Gol! Sí, viste Santana ahí. Tenía que cortar, tenía que cortar. No saca el porno, tenía que tirar ya los pies hasta arriba. Confiado. Ahí, ahí tenés que cortar. Ahí está ya, decimilá. ¡Ay, Borja, qué lindo, Colibrí! ¡Vamos, Colibrí! Quedó mal de Santana, emocionalmente quedó mal. ¡Vamos, Borja! ¡Vamos, Marlene! ¡Vamos, Marlene! ¡Vamos, Marlene! ¡Vamos, Marlene! ¡Vamos, Marlene! ¡Vamos! ¡Vamos! Tiene que tocarla a Barquito, Barquito, vamos. ¡Bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Santana, vos! ¡Juevo, huevo! ¡Dale River! ¡Dale! ¡Dale! ¡Lo tenemos que ganar! ¡Dale! ¡Dale que ganamos! ¡Ahí está! Chulo, canto. El River tiene que cerrar los partidos. ¡No me temen así juntos! Me ha conectado con la pelota y nos clavamos. ¡Ajá! ¿Querés de la pelota para Pablo Díaz? Tenés que ganarlo. No hay opción de empatar. No hay opción de ser empate. ¿Cómo va a ser empate? Por eso el tiburiza que no juega a ganar. Se lo siga apuesto. Pinta Borja por adentro. Pelota para Matantono. Matantono. Es zurdo pero se animó con la derecha. Señoras y señores. ¡Nata la mierda! ¡Que si tardó! ¡Dos minutos ahí tardó! ¡Dos minutos tardó ahí! ¡Dos minutos más! ¡Ve! ¡River y vos por favor! Bueno, llegamos al fin del video. Si les gustó, dejen su like. Dejen en los comentarios qué les pareció este partido. Y suscríbanse, así nos ayudan a crecer con el canal. Queremos mandar un saludo muy grande a todos nuestros seguidores. Gracias por todos los mensajes que recibió el abuelo. Los comisarios de que fue a la cancha de River el domingo pasado contra Banfield. Lo pasamos muy lindo. Gracias a que ganamos el sorteo que realizaba Solo Deportes. Estuvo ahí en la Centenario Media el abuelo disfrutando del partido. Es un lujo. El mejor estadio de Sudamérica, no hay nada que hacerle. Le queremos agradecer a todos, a Patricio que nos trajo hasta casa para que el abuelo pueda ir, porque después para la vuelta iba a complicarse, así que él nos trajo una vuelta. Bueno, y también a Luis, que nos dio las entradas y se ofreció con toda la ayuda también para indicarnos dónde era y demás. Trataron pero de luz, para ver en casa. Sancor, el tío de Sancor. Otra era Poli Rubro Darío. Todos mis seguidores, todos mis amigos.